Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Aquí haciéndome mi café, haciéndome mi desayuno. Me estoy haciendo un tocino con un huevo, queso y una tortilla de esta. Eso es lo que voy a estar desayunando y por aquí ya tengo mi comida, apenas está haciendo. Voy a hacer un caldo de verduras, un caldo, vean, con calabaza, ejote, papa y zanahoria. Yo me voy a comer los ejotes y la calabaza y pues las niñas comen de todo y el pollo. Así que yo no voy a estar comiendo zanahoria ni calabaza, pero todo lo demás. Voy a desayunar, ellas ya desayunaron, así que ahorita ya va a ser mediodía. Yo rompo mi ayuno a las 11, pero ahorita se me hizo tarde porque estaba grabándoles un video. Ya son las 11.37, así que buen provecho. Ahorita les enseño cómo quedó mi desayuno. ¿Qué creen? Mi cámara se acaba de descargar, pero bueno, lo voy a hacer con el teléfono. Les decía, aquí tengo el tiradero de Alexa, ahorita va a ser escuela. Y también aquí tengo tiradero porque, ¿qué creen? Estoy sacándolo de Navidad, que también les voy a grabar ahorita cuando lo esté sacando. Tengo solamente creo que una caja, no recuerdo, voy a ver. Pero sí, primero lo primero voy a desayunar, así que buen provecho. Y bueno, mis amores, ya son las 4.22 de la tarde. Como pueden ver, desde la mañana, desde las 11 de la mañana, apenas acabaron las niñas a las 3.30. Ya comieron, ya todo. Ahorita estoy aquí subiendo un video que tiene que salir el día de hoy jueves. Y mientras ese video se sube, voy a sacar lo que tengo que sacar de Navidad, que lo tengo en el clóset. Precisamente ese es el video que les voy a subir ahorita, el que les estoy subiendo ahorita. Entonces tengo que sacarlo de Navidad. Les voy a enseñar a dónde está y lo necesito sacar a la voz de ya para mostrarles y ver las cosas que necesito comprarles, que necesito comprar cosas nuevas. Y si no, pues, este, no sé, para agarrar ideas, la verdad, porque estoy muy perdida. No sé cuánta decoración tenga, porque el año pasado yo sé que me deshice de bastante decoración. Entonces voy a ver cuánta decoración tengo, qué es lo que necesito comprar. Porque lo que pasa es que si no reviso, a veces voy a la tienda y me traigo cosas repetidas. Entonces, pues no, no quiero andar gastando tanto, sino que sí voy a decorar un poco la cocina. Ustedes saben, ¿verdad? Cómo decoro, que un poquito. Entonces, un poquito a la cocina, un poquito a mi cuarto, este, la sala. Es lo único que voy a decorar. No creo que decore el baño. Este, no sé, ya veremos cuándo esté ahí. Pero sí, hoy descansé, por eso les hice un vlog. Por eso estoy, es que escucho ruido allá afuera. Ajá, les digo, por eso, este, les hice este vlog. Les grabé un video en la mañana. También edité el video para hoy. Porque prácticamente eso es lo que hago en mis días de descanso. Ustedes saben que, pues, casi no se puede andar en la calle ahorita que en las tiendas o cosas así. Entonces, pues, casi siempre nos las pasamos en la casa. Más que nada por las niñas que están todo el día en la computadora. Por eso siempre estamos en la casa y tengo tiempo de grabarles más. Porque si no estuvieran en la... Si estuvieran en la escuela, pues, tendría que irlas a dejar. Tendría que ir a recogerlas. Yo tendría que estar trabajando. En vez de estar aquí en la casa trabajando desde casa, tendría que estar en la oficina trabajando. Así que por eso tengo chance de grabarles. Si no, imagínense, yo creo que... No sé, a lo mejor uno a la semana, si es que bien me fuera. O dos. Pero sí, mis amores, por esa razón tengo chance. Y ahorita les he estado subiendo. Porque yo sé que, este... Si es que regreso al trabajo, depende. Si es que regreso a trabajar, este... Pues ya no voy a tener tanto chance. Así que espero que no se aburran de verme por acá todos los días. Yo sé que se van a acostumbrar muchos de ustedes. Y ya cuando no me vean es por eso. Porque regresé al trabajo. Y mis niñas regresaron a la escuela. Pero siento que eso todavía va para largo. Pero déjenme irles volteo. Miren, esta es la caja. Ahí dice otra cosa, pero eso es lo de decoración. Esa es toda la caja que tengo que sacar. Esa es la única caja porque aquí tengo el arbolito que está de este lado. Va hasta abajo. Y solamente tengo esa caja. Entonces voy a ver qué tanto de decoración tengo. Y vean todo lo que tengo que quitar para poder sacar la caja. Tengo que quitar más que nada eso. O no, sí tengo que quitar todo. Inclusive tengo que quitar esto. Porque ahí no me va a caber para sacarlo. Así que, pues, manos a la obra. Y vean, esta es la caja. Lo único que tengo, lo que saqué. Este, me faltan las esferas. Pero, vean, hasta un moño de olete anda aquí, vean. Ok, me faltan las esferas. Pero esas creo que las tengo en otra cajita. Pero hoy no las encontré. So, ya sé dónde pueden estar. Pero por lo mientras ya saqué. Esto es lo más importante. Las esferas vienen en otra caja. Y vamos a ver qué es lo que traigo por acá. Las voy a poner ahí. ¿Sí me ven? Ok, sí. Ok, las voy a poner ahí para que vean un poquito. Déjenme les muevo esto. Ay, Dios santo. Ok, ahí están. Ok. Ahora sí vamos a empezar a sacar para ver lo que tengo del año pasado. Vean este, qué hermoso. Por eso les digo que voy a decorar rojo. Porque tengo muchas cosas rojas. Y tengo muchas cosas, este, color rosadas. No sé. Pero rojo, ¿de qué va a llevar rojo? Va a llevar rojo la decoración. Entonces, este, ¿se acuerdan que lo había? Miren, inclusive tiene el precio. $7.99. Pero creo que solamente pagué $5. La verdad ya ni recuerdo. Pero sí, este era de Target. Vean qué bonito. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Este también es de Target. Este también me costó $5. Vean qué precioso. Por eso les digo que a veces yo sé que a veces ustedes quieren ver diferente decoración. Pero definitivamente todo esto, que me lo quedé, lo voy a volver a reusar. Este me encantó. Ustedes saben que amo el rosa. Así que este me encantó. Oh, miren, está en esta. Que la conseguí. Que dice Merry Christmas para la corona. Vean. Este también fue de Target, creo que por $20. Vean. Oh, esta. Yo creo que para cuando vean este vlog, este, estas hay unas iguales en Menard. Por, creo, no recuerdo la verdad. La verdad no les voy a echar mentiras, pero acá les voy a dejar el precio. Cuando yo vea este video me voy a recordar. Pero esta me encantó también. Miren esta corona. Yo ni siquiera me acordaba. Qué bonita. $3. Esta también me acuerdo. Este arbolito me acuerdo que me costó solamente $1. Es color dorado. Vean qué precioso. De verdad que por eso amo la Navidad. Porque todo está lleno de diamantina. Todo es rojo. Colores azules. O sea, colores que a veces uno dice que ni siquiera se atrevería a usar. Bueno, por lo menos yo casi no. Soy muy aventada. Estos creo que ya tienen hasta tres años conmigo. Estas ramitas. Que esta las ocupaba para mi chimenea. Ay, Dios mío. Oh, una vez también decoré rústico toda mi casa. Creo que hace dos años. Tres años. No recuerdo. Pero sí. Este quedó solamente de recuerdo de este. Esa vez. Miren, acá tengo otro. Esta es una guernalda así de bolitas. Esta también me recuerdo que la compré en Michaels. La verdad no sé ni cuánto costaba. Miren, aquí tengo otra guernalda. Que también ya tiene dos años conmigo. O tres. Vean qué bonita. Esta fue de Target. Vean. Qué preciosa. Ya ni recuerdo tampoco cuánto costó. Me gustó mucho. Así que aquí sigue conmigo. No sé si la vaya a usar este año. Oh, vean. Qué bonito cuadro. Les digo que cosas que ya ni siquiera me recuerdo que tenía. Porque cuando se acabó la Navidad. Pues me deshice de muchas cosas. Y muchas cosas se quedaron. Este también me encantó. Miren. Este Santa me costó solamente 20 dólares. Y ya tengo muchos años con él. Como tres años. O cuatro. La verdad no sé. Pero vean. Ya está de todo lleno de. Pero vean qué precioso. Y me gustó. Porque como es color blanco. ¿Veis? Entonces. Este va perfecto para cualquier rato que yo cambie de decoración. O lo voy a limpiar bien. Ay, vean qué preciosidad. Miren este. Nass Crackers. También era rosita. Que les digo que un año fue rosita. Este también me encanta. Desde que lo vi me enamoró. Y a mi niña también. Ahorita que lo vea. Para que le ande jugando con él. Les digo. Quise sacar para ver qué es lo que tenía. Qué es lo que voy a tener que comprar este año. Lo que ya no. Tengo. ¿Qué más? Miren estos aleditos. Que también yo creo que ustedes se recuerdan mucho. Estos son del dólar. Que los compré. Venían dos por un dólar. Todavía los tengo. Que me gustan. No sé si los vaya a ocupar esta vez o no. Compré también bastantes de estas plateadas. Pero estas son desde hace tres años. Cuatro años. Y las nuevas que compré fueron estas. En color dorado. Solo tengo mucho dorado. Y tengo mucho plateado. Entonces no sé. Miren estas también me encantaron. Son en color como rose gold. Como doradas. Tengo bastantes también del año pasado. Los calcetines. Estas las botas. Estas son de hace tres años. Súper bonitas. Pues tengo mucho glitter. Vean. Les digo que. Yo tengo. Aquí tengo. Una espuma de estas. Que les dije que está para ponerle la nieve. Estas son muy fáciles de poner. Este mi árbol ya viene con nieve. Así que esta ya la tengo desde hace mucho tiempo. Esta yo la agarré en especial. Me acuerdo que me costó 50 centavos. Por si al caso. Entonces agarré solamente una. Y también tengo muchísimas hojitas de. Así veo. Se los voy a acercar para que ustedes las vean bien. Espero que no se estén aburriendo aquí. Enseñándoles la decoración. Pero les voy a poner otro pedacito. Cuando saquen mis. Mis esferas. Porque aquí tengo unas. Pero esta zona es del dólar. Que no se quiebran. Vean. Color rosa. A mí color rojo. Ya veo todo rosa. Color rojo. Tengo unas fundas. Para poner. Vean. Déjenme y les saco unas para que ver. Estas también ya tiene tiempo que las tengo. Cuando decoré todo rústico. Compré estas. En Amazon. Ustedes saben que compro muchas cosas por Amazon. Entonces no me quise deshacer de ellas. Porque dije. Quizás las pueda. O que para. No. Definitivamente. Mis amores. Voy a tener que comprar bastante cosas. O no sé. Si tengo otra caja. La verdad. Y yo no encontré ni una caja. Pero. Sí. Vean. Este. Estos. Yo me acuerdo que los compré. En Walmart. Y ya nunca los. Y ya nunca los volví a ver. Estos. Estos me acuerdo que me costaron bien económicos. Y ya nunca los volví a ver. Así. Estos son unos que me encantaron. Este. Les digo que. No sé. Yo me acuerdo que tenía unas flores. Unas. Nochebuenas. Color. Rosas. Pero. No las encuentro acá. Oh. Vean. No. Definitivamente me falta una caja. Tengo mi taza. De Santa. También tengo la de la cookie. A ver si sale por acá. O no sé si la tengo en otro lado. Tengo la de Santa. Y. O sea. Vean. Tengo la de. Gingerbread. También. Estas son del año pasado. Y tengo. Oh my God. Tengo mi almohada. Que ya está toda llena de glitter. Creo que fue mala idea meterla aquí. Para que vean. Amo el rosa. O sea. Creo que hasta voy a volver a decorar rosa con rojo. Díganme ustedes que opinan. Pero como ahora va a estar diferente a la cama. Entonces siento que. Como ahora va a estar diferente a la cama. Siento que se va a ver un poquito más bonitoso. Déjenme en los comentarios ustedes que opinan. Si de color rosa. Con rojo. O. Este. En la sala yo creo que va a ser otro color. Pero va a ser rojo. Pero no creo que meta rosa. En mi cuarto todavía no estoy segura si voy a meter el rosa. Estoy como que sí quiero meter y como que no. Pero esta definitivamente es que es una que me encanta. Vean qué bonita se ve. ¿Ustedes qué opinan? Les digo. Déjenme en los comentarios saber su opinión. Quiero escucharla. Si definitivamente tengo que ir a comprar. Yo pensé que tenía cosas mis amores. Pero dada las circunstancias creo que tengo puro glitter. Entonces mi casa va a estar pura blin blinera. Aquí. Esta es una corona. A ver si no me la saco. Ay Dios santo. Vean. Ya ni sé ni cómo iba esto. O creo que iba así. O iba así. Venga y les enseño. Por si se quieren animar a comprar esto. Iba así. Y este iba acá metido. Venga. Bueno. Algo así. Pero. Definitivamente tengo que ir a hacer shopping. Tengo puro glitter. Miren. Me animé a sacar las esferas de ahí donde las tenía. Dije. Saben que de una vez lo voy a hacer. Porque si no después ya no. Y me voy a quedar con esa duda de que yo tenía eso que les dije. Y no. No tengo nada de eso. Solamente tengo las esferitas. Vean. Tengo rojas. Este color champagne. O rose gold. Vean. Estas también. Tengo estas cosas. Estas que las compré en el dólar. Y listón. Y tengo más esferas. Las grandotas. Y todo. Pero no tengo nada de flores. Ni nada de eso. Es todo lo que tengo. Pueden creer. Y yo pensando que tenía mucha decoración. Ok mis amores. Como les decía. Yo pensé que tenía muchísima decoración. Otra vez vuelvo. Y espero no aburrirlas. Pero sí. No tengo. Estoy muy decepcionada. Porque. No encontré esas flores. Me imagino que desaparecieron. No están aquí. Yo sé que ya no van a aparecer. Porque es lo único que tengo. Pensé que había guardado bastantes cosas. Que tenía muchísimas. Pero no tengo nada. Entonces. No sé qué voy a hacer. Porque les vuelvo y les repito. No quería gastar. Este. No quiero andar cada rato en las tiendas. Pero. Me voy a tener que encargar todo por. Por internet. No sé. Pero ya el tiempo lo siento encima. Entonces. De verdad que me estoy estresando. Voy a tratar de calmarme. Y quizás este año. No decore. No decore el arbolito. Y eso va a ser todo. Es que me da risa. Porque. De verdad que. Estoy pensando. Donde metí toda esa decoración. O que hice. O que pasó. Porque no encuentro esas cajas. De verdad que me estoy riendo. Porque no encuentro esas cajas. Este. Capaz hasta me equivoqué. Y tenía una caja mal. No sé. No sé de verdad. Pero. Voy a tener que ir. A comprar algo. Nomás para. Medio decorar un poquito. Un poquito. Es que aunque uno diga que poquito. Siempre se nos va muchísimo dinero. La verdad. Y yo. Vuelvo y repito. No quería comprar. And sorry por aburrirlas. Pero es que. No quería comprar. No quería comprar este año. No quería. Este. Porque ya no quiero llenar de tantas cosas. Ese closet. Y. Yo sé que. Alguien me dijo. Ah. Las puedes donar. A ti que te gusta. Este. Decorar. Y decorar. Sí. Pero. Pues. Me gusta. Pero no me gusta gastar. Entonces. Este. Me voy por el rojo. Y voy a ver que otro color puedo. Eh. Combinarle. Les había dicho que blanco. Así que pues. Manos a la obra. Voy a tener que ir. Ya me estoy. Tratando de calmar. Y si no. Voy a volver a buscar. Por todo mi closet. A ver si encuentro otra caja. Pero no creo. Porque yo la revisé. Ahorita que saqué esa. Porque ustedes saben. Como tengo el closet. Este. Acomodado. Pero apenas lo había acomodado. Entonces. Tengo que volver a sacar todo. Para poder sacar lo demás. Si es que tengo. Pero yo estoy segura que no. Y bueno. Espero que no les haya aburrido. En esta sacadera. De cosas. De navidad. Lo hice para que se vayan animando. Ustedes a sacar. Y empiecen a ver. Y no. Vayan a pensar. Y yo lo iba a sacar mero. A la mera hora. Que ya fuera a decorar. Se imaginan. Si lo hubiera hecho. Yo creo que no hubiera habido video. Porque. La verdad que. No tengo nada. Pero bueno. Mis amores. Me despido de ustedes. Espero que les haya gustado. Este videito. Que fue un poquito diferente. No les hice un día conmigo. Solamente les compartí algunas cosas. Si veo que está muy corto. Se los voy a combinar con otro video. Y si no. Pues. Ya saben. Que solamente fue la sacadera. De las cosas de navidad. Y nos vemos en la próxima. No olviden que las quiero mucho. Y adiós. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.